Hasta ahora son cerca de 1.000 toneladas de cemento dispersadas en más de 50 caminos de colonias y comunidades de todo Zitácuaro, gracias al Ruta 100, iniciativa emprendida por el gobierno de Toño Ixtláhuac. En este contexto, el alcalde visitó la comunidad de Lomas de Apuzio, donde se construye el camino de acceso a través de este programa. Posteriormente, Toño Ixtláhuac se reunió con la comunidad de Dos Ríos, donde también se está pavimentando otra vía importante, la cual por décadas fue terracería, y gracias al trabajo conjunto entre vecinos y el gobierno de soluciones, hoy se construye. Con Ruta 100 heredaremos en nuestras colonias y comunidades una cultura de esfuerzo y organización, refirió el presidente municipal. Dijo que por primera vez en la historia del municipio se ha creado una estrategia para ampliar la construcción de caminos, independiente al Programa Anual de Obra Pública, informó PAR 113, Luz Más Cervantes.